Golondrina Golondrina No habrá nube en tus ojos de vagas lejanías Si en tus brazos amarte su nido construirá Tu anhelo de distancia si aquí estará en tu boca Con la dulce pragancia de tu viejo querer Criollita de mi pueblo, bebé de mi barrio Con las alas plegadas también yo devuelve En tus rutas que cruzan los mares flores y una estela azul de cantar y al conjuro de nuevo paisaje suena intensamente tu claro cordaje en tu eterno sembrar de armonía tierras lejanas se vieron pasar otras lunas siguieron tu huella tu solo destino es siempre volar criodita de mi pueblo, cebeta de mi barrio la golombrina un día su vuelo detendrá no habrá nube en sus ojos de vagas lejanías si en sus brazos amarte su nido construirá su anhelo de distancia se aciepera en su boca con la dulce pregancia de tu viejo querer criodita de mi pueblo, cebeta de mi barrio con las alas plegadas también suele volver �� de mi barrio con las alas plegadas con las alas plegadas Gracias.